Son dos procedimientos diferentes. Primero es el presupuesto que se aprueba en Estados Unidos en septiembre, octubre. Ese presupuesto define un monto de cooperación que se trabaja con Colombia, que en caso de los sistemas de defensa puede ser alrededor de 400 millones de dólares. Eso es un proceso que venía en curso. Este del National Defense Act es el que defina en qué áreas se trabajará y prioriza en este caso. Había algunas discusiones de qué áreas podrían darse o no. Aquí lo que se ratifica es, en primer lugar, que Colombia sigue siendo un socio prioritario en la cooperación militar y de lucha contra el narcotráfico y que podrán priorizarse acciones y actividades que se venían desarrollando en la lucha antinarcóticos, en la lucha contra el terrorismo, pero también se estipula la posibilidad de apoyar procesos como la expulsión o el desarrollo de acciones de apoyo al ESMAD que se estipuló en lo que se definió el día de hoy. ¿Se sabe qué porcentaje irá para el ESMAD, para la expulsión con glifosato? La verdad es que aquí lo que se define es que se puede hacer cualquiera de las actividades enfocadas en alguna de esas acciones. No define un monto específico. Define en qué prioridades se pueden enfocar. Lo bueno de esta decisión es que prioricen a Colombia nuevamente como un actor fundamental y socio de Estados Unidos en la región. ¿Pero no se le reduce en nada el presupuesto que le dan a Colombia? No se ha reducido. Por el contrario, aquí lo que se ha demostrado es que Colombia sigue siendo un gran socio y aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, en la nueva fase también de cómo se desarrollan nuevas acciones de trabajo conjunto de temas ambientales, de protección del medio ambiente, que es la nueva línea de la administración. Y en el caso colombiano, pues nosotros seguimos con las prioridades que hemos tenido con nuestro ejército nacional, con nuestra policía, en la lucha contra el narcotráfico. Ministro, ¿va a haber comunicaciones con glifosato antes de que se acabe el gobierno? La lucha contra los cultivos y litros sigue siendo una prioridad del gobierno. Hoy estamos llegando casi a 100.000 hectáreas erradicadas. Se está haciendo desarrollo alternativo y la opción de la aspersión aérea sigue vigente. Había algunos procedimientos que es necesario culminar, sobre todo porque se han presentado y se han interpuesto acciones judiciales que han limitado o obstaculizado el proceso. Inmediatamente se han surtido, avanzamos en esa actividad sin descartar el desarrollo de todas las otras acciones. Estamos haciendo desarrollo alternativo, sustituyendo coca por cacao. Se sigue haciendo erradicación manual, como le digo, ya vamos a llegar a 100.000 hectáreas y seguiremos trabajando en eso. Y se sigue, por supuesto, haciendo toda la acción de interdicción. Ya llevamos 612 toneladas de coca incautadas este año, cifra histórica. Ya llevamos más de 5.900 laboratorios destruidos y las casi 100.000 hectáreas de erradicación ya vamos a superar inclusive la meta de erradicación del cuatrenio de la administración del presidente Duque. Pero en el trámite del glifosato, de la licencia ambiental y demás este año, pues no pasó nada. O sea, eso quedó estancado. Hubo un proceso que tiene que surtirse. Estamos preparados para cumplir con todos los estándares que señala la Corte Constitucional para que se pueda dar la aspersión por precisión. La policía esté preparada, se han interpuesto unos mecanismos legales. Inmediatamente se surten, pues esa es una opción que queda vigente. Ministro, cambiando un poco de tema, lamentablemente esta semana se dio un atentado terrorista en Cúcuta. Dos uniformados fallecidos. Hay unos retratos hablados. ¿Se sabe, se tienen identificados estos hombres? ¿Son colombianos, son venezolanos? ¿Qué se conoce al respecto? ¿Hay capturas? En el caso de Cúcuta, como saben, fue un atentado terrorista que se sucedió en el aeropuerto Camilo Daza. Los retratos hablados ya hay de tres personas. Hoy surgen otros dos retratos hablados por los cuales también se está ofreciendo una recompensa. Y por supuesto, siguen las investigaciones determinadas por parte de Policía Judicial, por parte de la Fiscalía General y además los dispositivos de protección del aeropuerto que se designaron con un pelotón especial de 36 personas. Y estamos inmediatamente, se profundicen y se desarrollan las acciones de las capturas con acciones de inteligencia. Todo indica que estuvo involucrado el Gabor 33, las disidencias de la FARC, que es el actor principal que planea y desarrolla acciones terroristas desde Venezuela y busca afectar a los colombianos en Cúcuta. Por eso se desarrolló un dispositivo en el Consejo de Seguridad Terrenor que hicimos dentro de la campaña militar y policial esparza de tener una iniciativa antiterrorismo específicamente en el área metropolitana de Cúcuta. ¿Estos hombres son colombianos o son venezolanos? La información que se tiene hasta el momento es que son colombianos. ¿Los dos nuevos que aparecen en los retratos, qué participación o qué rol habrían jugado en los hechos? Es hasta ahora una identificación de algunas de las personas que fueron identificadas con movilizaciones alrededor del aeropuerto. Ministro, ya sabes cuántas personas participaron en este atentado y quién es el hombre que murió en este hecho. Está en proceso de plan de identificación, inmediatamente se tenga la certificación que corresponde a lo que hace Medicina Legal, será comunicado a la opinión pública.